Y continúa la búsqueda en la capital norte de Santa Andriana por parte de los organismos de socorro del joven Edwin Javier Ruiz, quien hace dos noches fue reportado como desaparecido en medio del aguacero que estaba cayendo en diferentes zonas de Cúcuta. Hay dos hipótesis que se manejan por parte de las autoridades, pero a esta hora establecemos contacto con nuestro compañero Richard Quiñones, quien se encuentra cercano al sector de Puente Barco, donde fue visto por última vez este joven de 20 años. Richard, muy buenos días. ¿Qué dicen las autoridades frente a este caso? Quieto, quieto. Compañeros televidentes, muy buenos días. A esta hora los saludamos desde la avenida Cuarta con calle 17 en la ciudad de Cúcuta, específicamente en el barrio La Cabrera, a un costado del canal de aguas lluvias, que a esta hora empieza a inundarse. Les queremos mostrar, en menos de cinco minutos este canal de aguas lluvias puede inundarse y puede abarcar la mayor capacidad pudiendo arrastrar cualquier persona. En las últimas horas se registró aparentemente la desaparición de Edwin Ríos León, un joven de 20 años de edad, que presuntamente se encontraba pasando esta ruta y fue arrastrado. Se ha hecho labores de búsqueda, labores de inspección, se ha llegado hasta la zona. Estos dos túneles que ustedes alcanzan a ver al fondo son parte del lugar donde ayer se realizó la inspección, por parte de los organismos de socorro, los familiares, incluso la Policía Metropolitana de Cúcuta, quien estuvo acompañando hasta altas horas esta labor. Este punto comunica hacia el río Pamplonita y es por esto que hoy en este sector se van a desarrollar algunas labores de búsqueda del cuerpo de este joven. Sin embargo, hay otras teorías que indican que podría tratarse de un homicidio. Para despejar cualquier duda, a esta hora nos acompaña el comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, el coronel José Luis Palomino. Comandante, muy buenos días. Nos gustaría saber qué teorías se manejan exactamente con relación a este tema. Muy buenos días, Dios y patria, con el señor secretario de Seguridad, con el cuerpo de bomberos. Estuvimos hasta hace muy pocas horas en la búsqueda del cuerpo del ciudadano que nos denuncian, que informan que en este sector un ciudadano habitante de calle habría afectado su propiedad y por algún motivo el ciudadano había caído al canal. Estas son informaciones que estamos constatando, que estamos verificando. El propósito es seguir en esta pesquisa. En la entrevista con la familia nos enteramos que el joven tiene una discapacidad. Esto nos llena de esperanza de que probablemente no esté acá y esté deambulando por la ciudad. Lo estamos buscando. Es un sitio bastante complejo. Veíamos ayer en cámaras que cuando cae un joven, porque esto está lleno de lama y resbalarse es muy fácil. Seguimos con la búsqueda, seguimos con la atención a la familia y sobre todo con la advertencia de que en este canal, en este sector, no pueden estar ciudadanos habitantes de calle porque arriesgan su propia vida y están afectando la integridad y la vida de otros ciudadanos. Comandante, se ha visto la presencia de la Policía Metropolitana de Cúcuta en este punto y también en el canal Bogotá, otro punto de la ciudad de Cúcuta, donde también se podría registrar un hecho similar. ¿Cuántas emergencias podrían haberse reportado similares a esta situación o situaciones atípicas con relación a los canales de agua lluvia que crecen en menos de un par de minutos aquí en este punto de la capital norte santandereana? Acaba de hacer programa con las unidades policiales por radio. No se reporta afectación a la vida, a la propiedad, no hay inundaciones. Sí, el torrente de agua de estos últimos tres días ha sido bastante. En estos momentos tenemos la situación específica en este sector. bastante lluvia en la noche, más no tenemos dificultad. Muchas gracias, comandante, por la información. A esta hora también, Oriente Noticias dialogó con la hermana de este joven y esto fue lo que nos comentó. ¿Por favor, su nombre? Verónica Andrea León Rivera. Cuéntenos, ¿cómo han pasado las últimas 24 horas con relación a este caso? No, ha sido un desespero total. ¿En medio de esta situación, qué esperan ustedes? Que aparezca, señor bendito, por favor. ¿Hay algún mensaje a las personas que tal vez lo vean? Que si lo llegan a ver, por favor, no duden en comunicarse al número de los videos. 316-680-9649. ¿Cómo ha sido la búsqueda estas últimas horas? No, han sido largas, ha sido un largo. Acá nos están ayudando los bomberos, la policía. ¿Usted ingresó hasta aquí? Sí, entré como cinco cuadros, pero me caí, sí, en Paramá, nos quedamos sin oxígeno. ¿Qué más se pudo ver allá? No, son muy oscuros, las internas se apagaron, los celulares se descargaron. Les contamos también que estos túneles en donde al parecer habría caído el joven tienen más de 100 metros. Ayer estuvieron hasta altas horas de la noche los familiares llegando hasta el punto en donde al parecer está un drenaje y podría estar atrapado. Sin embargo, no consiguieron nada. Se quedaron sin oxígeno y regresaron nuevamente a este punto por las dificultades de la zona y porque también empezó a llover, como se ha presentado en los últimos días. Las recomendaciones de las autoridades es estar muy atentos. Han empezado labores para evitar que las personas en condición de calle que se encuentran en estos puntos continúen, porque se han presentado precipitaciones que podrían continuar arrastrando a estas personas hacia estos puntos. Esa es la información que se maneja desde la ciudad de Cúcuta. Richard Quiñones para Oriente Noticias. Seguimos informando. Continúe usted, Samir, con más noticias en estudio.